yo te bendigo de adela samudia alma ingenua alma de niño con sus impulsos ya iracundos ya generosos alma encerrada en cuerpo de animal eternamente incomprendido eternamente atormentada corazón y cerebro cuyos alcances salvan el abismo que separa al bruto del ser que se reconoce y dice yo pienso y siento cuando te veo esclavo sometido a la voluntad de tu dueño con una abnegación que va más allá cuando te veo afrontar peligros y soportar mortificaciones hasta olvidar tus necesidades más apremiantes por seguirle y hacerlo no por conveniencia sino por afecto cuando te veo gemir de felicidad con una caricia y consumirte de abatimiento con un castigo moral cuando en horas de meditación y de tristeza te veo a sus pies alzar los ojos ansiosos por comprender la causa y comunicarte con él me pregunto la idea de un árbitro supremo de tu destino mezquina grosera y confusa que se eleva del hombre a dios no es comparable a la que tú concibes de ese ser superior del planeta el hombre no vive solamente de comida y de bebida sino también de la palabra divina dice la sentencia bíblica tú eres más que él tú vives más de amor que de comida y de bebida tú como el niño prefieres la caricia al alimento amigo fiel compañero de los juegos de la infancia cuyos atronadores labridos hacen coro a las alegres carcajadas guardián de la casa del labrador compañero de viaje abnegado hasta morir a veces delator del crimen heroico explorador de san bernardo bendito tú bendito más que todos heroico servidor de la cruz roja